Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, vuestro canal Sneakersperies. Vamos con un nuevo vídeo de zapatillas de baloncesto. Aprovechando un poco los últimos vídeos de LeBron James, hoy os presento la LeBron 19 Space Jam, la zapatilla que llevó durante el rodaje de la película Space Jam 2, Nuevas Leyendas. Lo que quiero con esto hoy es mostraros la evolución de la zapatilla de LeBron James, junto con su edad, evidentemente, con la edad, el físico de LeBron James se ha ido resintiendo. No sin ello dejar de ser lo gran jugador que es, pero para que veáis un poco el tipo de zapatilla que llevaba antes y lo que lleva ahora. Bueno, a mí esta zapatilla me encantan los colores, me encantan todos los detalles que trae. Es cierto que es una zapatilla muy grande, pero vamos a ver en qué ha variado, digamos, los sneakers que usa LeBron James para jugar hace dos años, con lo que usa hasta ahora, que lo hemos hecho hace poco en unos vídeos. Para empezar tenemos una zapatilla muy robusta y muy alta, de caña alta, con los plásticos que tenía también de antes, pero bueno, de momento esto no es lo más importante. Vemos en el antepie la malla, por supuesto, para hacerlo mucho más ligero, y las cuerdas, que esto sí que me gusta, para los cordones. Esto me parece algo fabuloso, que deberían traer todas, todas las zapatillas. No me gusta todo esto del plástico que trae, aunque sí es cierto que, bueno, pues esta corona, su firma y demás, atrae mucho. Es cierto que es la zapatilla de la película. La que no es de la película es estéticamente y físicamente igual, es prácticamente igual, ¿de acuerdo? Vemos una unidad Air, ¿vale? Recordad la diferencia entre unidad Air y unidad Zoom. La unidad Air es el aire encapsulado, mientras que en la unidad Zoom tenemos estas fibras de ahí dentro, que son reactivas y hacen que la energía nos vuelva. Aquí simplemente es aire encapsulado para el talón, ¿de acuerdo? Todo esto se ha ido cambiando con el tiempo, por una serie de espumas, sobre todo es porque el juego ya no es tan alto, por decirlo así, del LeBron James, ¿de acuerdo? Vemos un patrón en la suela muy vertical, es decir, muy zigzag hacia adelante y hacia atrás, nada de jugar transversal, vemos más unidades aquí dentro, que no os lo creáis, por aquí va todo el aire de las cámaras, ¿vale? El ElJ, detalles a tope. Vemos una zapatilla con el símbolo del Space, el Space Young, el tirador del talón, vemos en el propio talón este refuerzo con este calcetín, lo cual hace todavía que la zapatilla sea mucho más pesada, ¿vale? Y aquí dentro veis, pues bueno, la plantilla de Space Young. La lengüeta, pues por supuesto, detalles a tope. El número 6, que era el que llevaba LeBron James en Los Ángeles cuando llegó, ¿vale? Y bueno, multitud, multitud de detalles. El ElJ con la corona, bueno, fabuloso. Es realmente una zapatilla, pues muy del estilo del juego que tenía LeBron de antes, que era mucho más brutal que el de ahora. El de ahora es mucho más técnico y necesita otro tipo de zapatilla. Hicimos hace poco el vídeo de la LeBron 21, la floral, la father of pearl, el padre de la perla, ¿vale? Para que hagáis una idea, ya tan solo por el tamaño, ¿de acuerdo? Eso sin contar el peso. Veis que aquí no hay nada encapsulado, es todo espuma reactiva, el antepié mucho más ligero, no vemos plásticos por ningún lado, no vemos, pues nada que conlleve, que el juego de LeBron James se pueda resentir en cuanto a su rendimiento. Por dentro, no vemos añadidos de ningún tipo, más allá de la protección de los tobillos, y vemos una zapatilla muy, muy ligera, con un antepié, pues precioso, pero claro, evidentemente, todo esto ha evolucionado. Vemos también que desapareciendo las unidades, también vemos el patrón de la suela multidireccional, ¿vale? Aquí lo veis, como no tiene nada que ver el patrón de la otra suela con el de este, y algo que me gusta también es un poco el vaciado este del puente aquí, ¿vale? Aquí lo tenéis, esta parte así, redondeadita, me encanta. No todas las zapatillas bajas lo tienen, ¿eh? No todas, pero esto está genial. Vemos que pone AirZoom, cuando os he dicho que no hay AirZoom, no hay cámara, no la hay a la vista, sí es cierto que está encapsulada adentro, pero no evita que la zapatilla sea súper ligera, ¿vale? Simplemente está ahí dentro y punto, nada más, está dentro de esta espumita, que es súper reactiva, que es lo que más se lleva ahora. Al final hay que tirar un poco de tecnología y vemos cómo la zapatilla va evolucionando y las zapatillas de antes eran súper altas y nos hemos dado cuenta con el tiempo y con la evolución del juego también, que eso al final acaba siendo contraproducente. Por eso ahora se usan este tipo de zapatillas, mientras que de antes se usaba estas zapatillas. Aquí tenéis la LeBron 19, sí es cierto que al takedown LeBron Winners es un poco más baja y la segunda LeBron 19 también es un poco más baja, hicimos vídeo de ello, pero la original es esta, así han sido los 19 primeros modelos de LeBron James, de este estilo, quitando el takedown, evidentemente, ¿vale? Aquí lo tenéis, sin embargo, los últimos años han evolucionado, ¿por qué? Porque el rey cumple años y su juego evoluciona. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Nos quiero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!